Así como los ideales van desapareciendo de a poco, como las utopías de golpe están, de golpe no están más, así como el sueño de un mundo donde todos seamos iguales se va por la borda, por la cloaca del capitalismo, el rock sobrevive. ¿Y cómo lo hizo? El rock tiró por la borda todo tipo de impulso rebelde y sigue aún flotando. Por eso el rock continúa, mientras que el socialismo es apenas un recuerdo. Entonces vamos a recordar a este artista muy especial, jamón, queso y tomate. Un artista de una época convulsionante, un artista que fue defenestrado por el rock apolítico. ¡Lo vemos! Los 70. Un momento histórico atravesado por la rebeldía, los conflictos y los sueños de un mundo más justo. Mientras el rock se hacía a un lado del sistema, otros grupos juveniles se dedicaban a una música más comercial y complaciente. Otros artistas profundizaban en lo ideológico rozando una relativa popularidad. Pero había un artista que buscaba la síntesis. El sol del domingo ya salió, toda la familia va a pasear, quiero armar con vos una moloto y a la oligarquía expropiar, expropiar. Y ya la la la... Ya la la la... Ya la la la... Claro, Bombita Rodríguez, el palito Ortega Montonero. Un artista que en el año 71 lanza un comunicado en donde declara que su carrera buscó un socialismo nacional bailable y para toda la familia. En sus comienzos, Bombita conocía toda la dureza de una carrera artística. Su padre, Grunkel Cacho Abramov, el famoso payaso barricada, lo sabía. Se había escindido del triunfo humorista de izquierda Tres Tristes Troscos. Grupo que se había escindido del cuarteto Cuatro Tristes Troscos, que a su vez se había escindido de los Cinco Troscos del Buen Humor. Él, apoya su carrera, aunque su madre, la BD nacionalista católica Evelyn Tacuara, que triunfaba en el teatro de revistas con pecardías en sotana, humor y minas en pelotas bajo la doctrina de una iglesia preconciliar, una revista con canciones y sketch totalmente hablados en latín, se opone al principio por considerar que las letras de Bombita no tenían que ver con el auténtico ser nacional. Sin embargo, Bombita siguió adelante imponiéndose con un gil que desató una verdadera fiebre en la juventud. Ya está de moda este baile que no se baila el tuntún y se hizo en homenaje al gran Mao Mao Zedong A bailar el Mao Mao, vamos chicos a la pista A bailar el Mao Mao de la China comunista Con el puño bien alto vamos a vencer Con el pie piso la cabeza de un burgués Las manos en el fusil ya están listas Para terminar con el Yankee imperialista El Mao Mao se impone como baile de moda Primero en fiestas y cumpleaños de guerrilleros urbanos Luego en toda la sociedad La popularidad de Bombita crece en forma meteórica y empieza a ser referencia social al ser nombrado en los más populares programas de televisión de la época Señor, no me venga con reclamos típicos de un pequeño burgués Acá, parece a Bombita Rodríguez ese montonero de mierda Las monjitas me hacen escuchar música ¿Y qué te hace escuchar? A Bombita Rodríguez ¿Está mal? No, está muy bien Porque Bombita es un soldado del pueblo y de Perón Ah, entonces, viva Perón Pronto veremos La Cúpidez de la Carrera de Bombita Su romance con Cecilia Zurduy La popular actriz de Jacinta de Luxemburgo La maestrita del tercer mundo A la que conoció filmando dos películas para grandes y chicos Las aventuras de El Montonero Invisible Y aquella cinta que reventó los cines de la calle Lavalle Montoneros contra los burócratas sindicales del espacio Esta es la vida de un ídolo La seguiremos rescatando del olvido Para juntos revivir una época en donde brilló este Bombita Rodríguez Que es y será el Palito Ortega Montonero ¡Viene la lucha de clases a bailar el mao, mao! ¡Este chica! ¡Felicidades!